del Más Lima, compañeros y compañeras de Más Callao, compañeros de Más Lima Provincia, compañeros Olmeda Omi Mercado, vicepresidente del Movimiento de Información Social a nivel nacional, compañero Jorge Benítez, vicepresidente del Más, compañero Salim Montesa, compañero de Organización, dirigente del Nacional del Más, compañero Gregorio Santos, presidente de la Generalitat de Cajamarca, maestro, ronero, actual presidente del Nacional del Más. Compañeras, compañeros presentes, compañeros presidores, compañero Jorge Gómez, de la Municipalidad Digital de San Martín, compañero Luis Gárate, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, compañeros y compañeros presentes que nos acompañan, personalidades, dirigentes sindicales, políticos, del SUPE, de la FEP, de la Oficialidad Comunista, amigas y amigos presentes el día de hoy. Creemos que este encuentro va a ser muy importante en el contexto de la lucha política que se viene procesando, que se viene desarrollando en nuestra parte. En primer lugar, porque la derecha está en una contraofensiva contra el movimiento popular, contra el movimiento sindical y eso hace de que saque todos sus argumentos para expresar su soberbia, para expresar su intolerancia, para expresar su autoritarismo en contra de toda posición que signifique progresismo, que signifique nacionalismo, que signifique izquierda. Eso podemos nosotros constatar bajo diferentes hechos, en este caso particular, por ejemplo, el día de hoy condenamos las expresiones del inefable ministro de Relaciones, de Comercio Exterior y Turismo, en contra de nuestro presidente. Quien no solo responsabiliza a nuestro presidente de la crisis histórica y estructural de la región de Cajamarca, sino que lo compara con el mandatario Aymar y Guzmán. Y eso, compañeros y compañeras, no podemos tolerar. Tenemos que dar una respuesta, como acertadamente lo ha hecho nuestro presidente, pero generar un marcho político a actividad nacional en todos los comités, expresando nuestra solidaridad, emplazados, denunciando que los responsables de la crisis nacional, de la crisis de las regiones, son los gobiernos de turno, la derecha del departamento de nuestro país. Por eso consideramos, compañeros, que este encuentro tiene que embarcarse en ese contexto. La derecha está más establecida, la derecha se encuentra, como quiere decir, que ya ganó las elecciones de 2016. Para eso ha venido y sigue preparando el terreno. Pero nosotros consideramos que la fuerza, la unidad, la potencialidad que tiene el pueblo peruano, la izquierda, por supuesto a condición de su unidad, de organización y lucha, están atentes. El pueblo peruano quiere la unidad y su fuerza de sus organizaciones políticas. Por eso, compañeros, nosotros damos la bienvenida a nuestro presidente del MAS, que por razones de función no se puede desplazar a lo largo y ancho del territorio nacional, tal vez el pedido de la MAS de los dirigentes a nivel nacional, compañeros, oficia presencia, los dirigentes del MAS a nivel nacional que vienen de otros puntos de la región. A todos y cada uno de ustedes, compañeros, que haciendo un paréntesis de una sobrecargada actividad familiar, laboral, están presentes el día de hoy para escuchar el mensaje central del nuevo presidente y también las tareas orgánicas que van a salir a partir de este encuentro. Muchas gracias, compañeros.